¿Cómo fue la carrera del año para Cristian? Se rompa el auto, en el mío particularmente, y bueno, el motor no está funcionando como otras carreras, anda un poco menos que los autos de los rivales y eso nos está complicando un poquito, pero trataremos de optimizar el chasis lo mejor que se pueda para poder estar la última carrera clasificando más adelante y largando más adelante. Es el mismo escenario, pero está la esperanza intacta, Cristian, si bien hay un buen margen de puntos. Estamos a 30 puntos y hay como 60, 70 y medio, estamos a menos, nos llevan menos de la mitad, así que hay que correr las carreras, no va a estar fácil, pero hay que correr. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian.